... Bienvenidos sean todos a este público bohemio que hoy nos honra con su presencia ¡Feliz bienvenida! Siéntanse ustedes en su casa recortando la música que nació para quedarse ¡Inice así! Y el marco musical de... ¡Reis y Descarga! ¡Feliz bienvenida! ¡Feliz bienvenida! Hay una jovencita que es la tracción popular en La Habana Ahora solo... ... 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